Bienvenidos, este es el avance informativo de UCB Noticias. Ministro del Interior Daniel Urresti encabezó la entrega de 36 camionetas a la región, las mismas que servirán para fortalecer la lucha contra la delincuencia en la libertad. Trabajadores del Hospital Regional protestaron en contra del proyecto de concesión que aprobó el Consejo Regional. Marcha se realizó en la Plaza de Armas durante actividad oficial del Ministro del Interior Daniel Urresti. Subgerencia de Derechos Humanos de la Municipalidad de Trujillo inauguró el Consejo Consultivo para la Defensa de Niños y Adolescentes, el cual busca que los menores conozcan sus derechos y obligaciones. Presidente Regional Carlos Sandoval advierte que gerente de infraestructura Álvaro Bazán sería cambiado si se comprueba sobrevaloración en una obra en ASCOP. El Ministerio Público y el Banco Central de Reserva del Perú informaron que nuestra ciudad podría ser inundada con billetes falsos en vísperas a las fiestas por la primavera. Instituciones capacitaron a los cambistas para detectar este delito. Área de Neonatología del Hospital Regional duplicó su capacidad para salvar la vida de los neonatos prematuros en los últimos años. Dicha unidad busca cubrir la demanda de la población. El detalle de estas informaciones hoy en UCB Noticias Edición Central. Permiso.